¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes muy buenas noches? Bienvenidos como siempre a circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo cancha número 3 de la sede central de Empasco Tenis para vivir un nuevo partido En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Daniel Freiti que está participando de la quinta categoría del Metropolitano Pen del otro lado de la red está Joaquín Lorenzo los primeros minutos de este partido tanto Daniel como Joaquín están participando del torneo Metropolitano Pen que te garantiza jugar 5 partidos y que clasifican los primeros 4 de cada zona mucho tenis y mucho color en circuitotenis.com Cabe destacar que dentro de poco se viene Cariló el mejor tenis con la mejor diversión de la mano de circuitotenis seguimos viendo las imágenes de Daniel Freiti a sacar el segundo servicio la respuesta de Lorenzo Buen partido que estamos viendo en la cancha número 3 de circuitotenis.com